Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, sí El solo de este me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco, aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco, dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena, precisamente en Cartagena Déjame, revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos en la misma disco, aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos en la misma disco, dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Detaño la vie, sentarte una vez, me vuelves a poner el mundo al revés J Balvin Sky, rompiendo el vau Fonmo poste Boom London Infinite Music Baby Brackets Vivirarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Volverme a poner el mundo al revés Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Sí, sí, sí El solo de este me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos las ganas de rumbiar Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos En casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez Soy un baby La set y la L Y la no Let's go J Balvin Sky Rompiendo el bajo Fuck my mosty Boom Lene Let's go Infinity Music Baby Records Visarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Oh my God Oh my God Oh my God Eso no me tengo Precisamente en cartón Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Mamacita La Z y la L Ya no aguanto las ganas de tomarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino Hagamos esto como realidad Confieso que me gustes Y de nuevo no estrés ya Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Sentirás lo que siento Si me besas Ni me hace sentir sentida A tus sentimientos Que tan tú piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto como realidad Con eso que me gusta Siento con esto desea Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Por la vida entera Mami si supieras Que yo me la paso la noche en vela Si me deseas Como te deseo Terminemos de una vez con este juego Tengo su cuerpo Pide candela Somos calientes Vamos y esperas Esta noche Sácalo de animal Pa' afuera Quiero que el sueño En que tú friegas Te desesperas Y entrégate a mí Y entrégate a mí Sin quererla Tú estás sexy Pero tan bella No me imagino La vida sin que ya Y mucho menos Sin poder tenerla No sé si es tu realidad Confieso que me gusta Siento todo nuestro desea Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Cuando saboreaba esos labios Tu cuerpo se estremecía Mi antojo Como quería En esos momentos eras mía Te quiero solita pa' mí Cerquita de mí Besarte despacio Y decirte todo lo que siento Que te siento Que no hay tiempo Me descubrí Los secretos de nuestros cuerpos Es tu realidad Confieso que me gusta Siento todo nuestro desea Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí Pa' mí Te quiero solita pa' mí Pa' mí Digo solita pa' mí El rey Say baby Rróbe Ahi Rompiendo Jumbo al que produce son Botanomar El Don Don Dios y Cabos Rompiendo Mamacita La Z y la L Ya no aguanto las ganas de compartir Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino Hagamos esto como realidad Con eso que me gustas Y de un poco nuestro es ya Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Sentirás lo que siento Si me besas Mi beso es difícil diga Hay unos sentimientos que tan tú piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto por realidad Con eso que me gustas Y con esto desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi Por la vida entera Mami si supieras Que yo me la paso la noche en tela Si me deseas como te deseo Terminemos de una vez con este juego Tengo su cuerpo Vive cándela Somos calientes Vamos y esperas Esta noche Sácalo de aquí Mando afuera Quiero que el sueño En que tu fiera Te desesperas Y entrégate a mí Sin quererla Tú estás sexy Pero tan bella No me imagino La vida se queda Y mucho menos Sin poder tenerla Hagamos esto por realidad Con eso que me gustas Y en todo nuestro desea Te quiero solita pa' mi Pa' mi Pa' mi